Música Que he dejado un montón allí Eh, un tío ¿Dónde? Ah, enfrente Mira que salgo, 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 salgo ¿Frente dónde? No lo veo Dirección oeste-noreste Vale, 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 lo veo, lo veo Te cubro, te cubro ¿Está allí todavía? No lo sé No lo hemos matado así que voy a tirarle una granada No, no, al matar no está muerto Ahora sí, le he matado, le he matado Le he matado la granada, tío Qué bueno Mi cabrón Vaya granadazo lo has pegado De todo lo cico, pues tiene que estar su compañero por aquí O no Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Voy ¿Dónde está? ¿Dentro la iglesia? Venga Una de las que van a tomar por culo de aquí Lleva una a acá si la quiere alguien Flechas, ¿por dónde estaban los tíos? Por delante Sí, sí, los tíos estaban ¿Qué? Por la parte de atrás, hubo uno por la parte de atrás Unos por la parte de atrás, eh Sí, sí, me han matado Entra por la puerta, uno entra por la puerta de la parte de atrás Porras, pues es tuyo Porra izquierda, porra izquierda Porra izquierda, porra izquierda Izquierda voy, izquierda, izquierda voy Ah no, pero subes montaña arriba, no te vayas tanto Así, cúbrete con eso, eso, eso Yo me tiro, eh Nos bajamos dos Yo me bajo, yo me bajo Tú vete rodeando Es canchero Pues bajáis dos Y se me han bajado todos Habéis dejado aquí Aquí los tengo, aquí los tengo Aquí arriba, aquí arriba Hay dos, ¿no? Hay otro, hay más, eh Joder, hay dos Me tiro para abajo, eh Que se ha tirado No, no, que me tiro yo, digo Me he dado una Me he dado dos Muerto A ver A ver si tiene arma, tío Vale, vale, balas Madre mía, tío Muchas veces de no tener ningún coche De tener cuatro Es que si te digo la verdad Ahora mismo no sé lo que hacer No estamos aquí Mira, trompos Mira, mira Claro, la única putada Es que si nos encontramos con un coche Nos pueden disparar y nosotros no Bueno, pero los podemos rodear Como tú dices O tirarles los coches Sí, sí, nos ponemos ahí Vamos norte, sur, este y oeste Y paramos el coche ahí, eh Abiertos, ¿no? Con la sirena ¿Podemos hacer turismo? Ya, ya los estamos Coche, coche, dos coches arriba ¿Dónde? Vale, los veo Dirección oeste Oeste, oeste, suroeste Me parece que era Los dos, hay dos, hay dos Dos Una allí Con una de poli y una pica Problema, que no podemos disparar ¿Vamos a por ellos o cómo vamos? No podemos disparar Quiere decir, ¿qué vamos a hacer? Si no podemos disparar Otro coche, otro coche aquí Otro coche aquí ¿Dónde aquí? Aquí, a mi lado Estoy solo Dirección... No te veo Oeste, dirección oeste Míralo, va hacia la montaña No te veo Vale, cariño Cabo, ¿qué te hay bien? Ah, muerto Muerto Eh, es que estás disparando Escarché, lo tiene delante Mierdas He terminado las balas, tío Venga, Rasput, tres Venga, va Sí, que Rasput A la izquierda lo tiene, Rasput A la izquierda tienes otro ¿Dónde es un coche? No No lo he visto eso No lo he visto, no lo he visto Todas las cuatro Bueno Pues nada Muerto Me matan Me matan Ayuda Tengo La matan, ¿no? Me morí Está en mi loot Está detrás Pero tú te lo que verás ahora De calle Trasput No Me he dado tres veces. He levantado por ahí. No. Joder. ¿Cómo consiguen saltar y disparar y matarme? Con la pipa. Dios que ensayo. Los veo por un lado. Tiene que estar ahí. Yo lo escucho. Está dentro de la casa. Joder, le da otro tiro. Te va, te va, te va. Uno. Uno. Lo tienes justo delante de la casa. En esa ventana lo ves, te va por detrás. Te vienen dos. Tiene uno con pistola, que me ha matado a mí. Detrás. Y te entra otro por la... No, te ha tirado un moloto. Te voy a guardar. Joder. Toma. Uno muerto. Joder. Mete. Ese que me matan. Joder, te jodan. Están cruzando. ¿Lo ves? No. Sí. Eso no. Los veo, los veo, sí. Están cruzando todo el rato. Bien empatado. No sé cuál, pero hay uno a tres, ¿sabes? Tiene uno. Tiene uno. Tiene uno. Qué pasa a la casa siguiente. Por detrás. Tiene un coche por detrás. Hijo de puta. ¿Dónde? Por detrás. En la casa siguiente. Por la parte de atrás. ¿Dónde está Raspu? Te veo, me disparan Me disparan Me disparan Es que me he dado Está aquí, está aquí, está aquí Mierda, me ha matado Está a 23 Me ha matado Te vienen con el coche Sí, se le han matado, sí Te vienen con el coche para allá No sé, me pasa por dónde estáis vosotros en el micro No se atreven Hay alguien saltando al lado de mi cadáver Mira, me está looteando Ah, en tu cadáver Esa es el que he matado ahora mismo, ¿no? Sí No lo veo Ellos a ti, sí He dado dos Otro He dado tres, tío, a otro Y nada No ha caído ninguno de los dos Eh, un tío Un tío, un tío Mira 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 lo adelante que le voy a disparar ¿Has visto? Ahí le he dado uno Joder, eso le ha dado de lleno Uy, casi ¿Solo por ahí? No sé Ni una, eh Ha muerto, creo Ah, no, está vivo todavía No Ahora sí Ha muerto Sí, se ha dado ¿Aquí de la piedra? Sí, aquí No, pero no llevaba nada este mapa ¿Todo, eh? Sí ¿Has muerto? Sí Vamos, Dios Está bajando con el coche Te he dado Sí, pues te voy a dar el coche Reventarle el coche Me lo hacen por culo No sé Coche ¿Dónde? Detrás mío Uy Me disparan Vamos para allá Vamos para allá Sí Me disparan Vente, vente, vente No, ya, ya Ya vengo Le he dado Casco Me tengo que curar Que estoy a 20 de vida, tío Joder, yo sí Y me dan Cabrones Me están dando, eh Os va, os va Por arriba Pero no te Muerto Van dos y una Tiene un coche Yo también le he dado Yo también le he dado Venga, el otro ya Ya ves que haremos uno Me ha matado uno Te hagan dos Cocktail Cuidado, Cocktail Me ha matado Madre mía Madre mía, tío Pues ahí le voy a tirar La granada Cuidado Cuidado ¿Quién está disparando? ¿Eh? Uy, no han disparado El tío se está yendo para atrás, eh Lo veo Sí, se va para las de abajo Ah, lo recogen Lo recogen Lo recogen En coche O bien Venga, muerto Y muerto también Joder Pues venga Voy a ir yo con la pistolita Con tres Y me los voy a cargar todos Es que no nos hemos encegado eso ¿Eh? Que nos hemos encegado ahí Sí Ah, te veo Con mi mierda Estoy a punto de morir De morir De morir Es que Necesitamos un transword En nuestra vida Pa' que nos diga ¿Qué es la emoción? Me ha dejado a 13 Mira, los veo desde aquí, esos Delante A la izquierda A la izquierda ¿Ves? Vamos, vamos Por detrás Muerto ¿Tenís? Cuatro ¿Por qué te has encarado a él? No, no, me he ido por la parte derecha Avísame y me bajo Me bajo, eh Me bajo No, no, no Si no No los vemos Está el otro de la carretera Arriba ¿Qué es el jeep? ¿Pero te has bajado? Sí, veo el jeep de aquí ¿Ves mi cuerpo? Mi flecha Vale, veo el tío Está delante del jeep ¿Los entretengo? Venga, va Está en la carretera Que tenemos en medio Está en frente Arriba Vale, dos Son dos, eh ¿Los ves? Están en el jeep, en el jeep Sí Mira, se van pa' allí Pa' donde? Pa' al jeep Pa' mi? Se vienen Pa' al jeep, pa' al jeep Tiro granada Venga, me voy a bajar Casco, casco Buena, buena Buena Hay otro, eh Hay otro Le he dado Está tocadísimo Baja, baja Está bajando la colina Va con camiseta amarilla Ese, ¿no? Sí Casco Venga, venga Venga, que me mata Toma por culo de allí Raspo Q4, macho Raspo detrás tuyo Está mi luta abajo Un poquito más abajo ¿Qué tenías? Pues la munición La mochila americana Yo el de la derecha Claro A la carretera Vamos a la carretera Y cogemos ya sitio Vamos O vamos donde se están matando Deben ser No, no, déjalos Déjalos, déjalos que se maten Mira, es Aquí Ves que dan seis Tú deja que se maten En las rocas estas de ahí Yo creo que están en vivo Vamos Súbete, súbete ¿Se quiere subir? Sí Venga, vamos En estas Sí, bien metido por acá Sí, es por aquí, eh Vente, vente Eh, Franco Franco Joder ¿En serio? Sí Creo que viene de la arbolera esa De abajo, eh Sí, del sur La arbolera del sur La arbolá La arbolá Y un kit Cajón de élite Del De este Tiene que venir para acá la gente Lo que es aquí Entre la carretera que está ahí arriba Y eso Es aquí Yo creo Exacto Donde va a cerrar Yo creo que es más para allá, eh No, no, no Es que tú ya verás No, no Se están dando pepinazos Caen nueve Te están disparando A ti Ya Ya, ¿de dónde? Mira, mira dónde cae El ¿En qué? ¿Airdrop? El airdrop, tío ¿Qué, coño? ¿Qué, que encima vuestro o qué? Aquí, al lado del coche de poli Donde lo he dejado Bien Pero ¿de dónde me dispara? No sé, pero no te mueva mucho No Ya, ya Pero es que tengo el coche de poli allí ¿Sabes? Con dos cojones ¿Sabéis qué? ¿Qué? ¡Me la juego! Hombre Con dos cojones Voy a ver si veo Todo el experimento Con esta radiación Ayúdame, ayúdame Ayúdame ¿Dónde? No sé Que me ayude ¿Dónde? ¿Dónde los ves? En los árboles No los veo Ah, veo el coche de poli Sí, están justo al lado No tengo franco, ¿eh? De la arbolera De esa de ahí Francazo Mira, ya les va a llegar el gas ahí Tengo R, ¿ya? Mira, coche Había R ahí ¿Dónde? Lo veo, lo veo A él sí se pegan con los que hay allí Vosotros no los disparéis Vosotros no los disparéis Que se disparen ellos Que vienen, ¿eh? No, no, no Por la derecha Por la derecha Ah, los veo Los veo Vienen, vienen Me han matado, tío Para atrás, tío Me cago en Dios A mí también Es que es impresionante Impresionante Este de amarillo está muy chocado ¿Para dónde hay que ir? Norte No, es que se escucha la valla Sí, sí, yo estoy aquí Para el norte, ¿eh? Me cago en Dios ¿Qué es el norte? Para el norte tenemos que ir Es para salir de la ciudad Joder, no tenía balas esas Vámonos, vámonos Va, todo recto Porque si no A todo gas, tírale Sí, que tenía balas esas Que ha muerto Eh, un tío Bueno, pasa de él A la derecha Corre, corre Corre Sí, sí Ah, vele ahí En la gran infancia De la derecha Van a por nosotros ¿Quién? Los disparos Muchos de ellos Van a por nosotros Pues no han dado ni una Joder, un tío Se ha cargado a tres Con un molotov ¿Lo habéis visto? ¡Ponlo! Sí, sí Va muy fuerte ese tío Lo saco en puntería Mira ahí, a la derecha Hay un tiendas No, no Ahí no está todo el mundo No Mira, el paquete El paquete ha caído No este ¿Noreste? Mira, al lado Se ha caído Recto ¿Allí? A la izquierda A la izquierda 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 Un poquito más A por el light drop ¿Lo ves o no? Ah, lo veo, lo veo Yo no Allí, al recto Ah, vale Algo que parpadea ¿No? Sí Sí Sí, pero no tenemos ni casco No tenemos nada Creo que he cogido munición De lo que tenía Puedo caer acá estos pinos Buah Mierda Sí Mierda Vale Ya tengo ¿Qué había? Franco ¿Has salido? No, ya está ¿Y eso? ¿Vamos? Vale Sí, espera ¿Has cogido si había botiquines o algo? No, no, ya está Ya está Solo había Franco Y un arco Corre, corre, corre Vete Vete aquí Que viene No, la viene arriba No Y ahora Gira, gira, gira ¿Dónde? ¡Oh! ¡Cabrones! ¿A dónde hay que ir ahora? ¿Escucho coche? ¿Dónde? Detrás Sí Sí, lo veo, lo veo Árboles Disparo, ¿eh? ¿Dónde está? Lleva una A la hora A la hora Ese al Al sur ¿Dónde? En el sur Ah, los veo Los veo Pássale, díte No es difícil Ni nada Joder, no le doy, ¿eh? ¿Dónde están? No los veo Allí Donde estamos mirando Sí Nos van a rodear Seguro Pues venga Vamos a los coches No, no Espérate Yo estoy vigilando El otro policía Se ha ido para abajo Mira, han bajado Han bajado Vienen, vienen Vienen, ¿eh? Vienen 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 Vienen